Hola a todos y bienvenidos a la sala de juegos Si hace poco veíamos la figura de Hulk del Marvel Movie Collection en el canal Aquí tenemos la figura del Capitán América Así que si queréis verla conmigo, comparadla con otras figuras del sector Y ver mis opiniones, atentos al vídeo que comenzamos Tú el pájaro, tú el aquero, aclóba a magos y el caballero Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la fuerza del mal Bueno, pues vamos a abrir la figura de Steve Rogers del Capitán América Bueno, aquí tenemos una hojita anunciándonos las figuras XXL que va a contener la colección De momento ya habéis visto la figura de Thanos Y la figura de Hulk que la habéis visto hace poco en el canal También habrá una del Hulk de Thor Ragnarok Tendremos a la armadura Hulk Baxter de Iron Man Tendremos Destructor, tendremos Iron Monger, el Hombre Gigante y Will Blast Esas son las figuras tamaño XL que vamos a poder ver aquí en el canal Muy bien, pues vamos a echar un vistazo al fascículo En esta ocasión tenemos al Capitán América del primer Vengador O de los Vengadores, ahora os confirmo, de los Vengadores Creo que es el peor traje del personaje con diferencia Ahí nos lo curraron mucho, luego el de Sol de Invierno y los posteriores han sido mucho mejores Pero bueno, aquí podemos ver un poquito de Chris Sebas Aquí lo vemos en Acción, con los Vengadores El CGI, las escenas de batalla La unión de los personajes Y bueno, los problemas del personaje para estar en el mundo actual Puesto que proviene de una época pasada Poster de los Vengadores Y pues el fascículo que como os digo Está bien como añadido, pero no es lo importante Porque lo importante es la figura Que es la que vamos a ver a continuación Tenemos aquí el certificado de identidad Número 11.000... No, no, 115.845 O sea, se nota que las primeras figuras tienen una tirada muy superior Vale Vamos a abrir Tercero Perfecto Está abierto Y aquí también Pues vamos a ver qué tal está la figura Bueno La figura está bastante bien Las cosas como son es chula La posición estática pero interesante La cara no es la de Chris Sebas O sea, no se parece en nada Es una persona que te dicen que es el Capitán América Este es rubio y ya está O sea, el modelaje para mí pierde bastante Pero no porque esté mal hecho Sino porque realmente no se parece Y aquí en la imagen así un poco grande Bueno, puede tirar un poco más Pero... Pero vamos Para mí no se parece Creo que es de las que menos se parecen al personaje Pero la figura en sí está bastante bien No está mal pintada Tiene algún pequeño fallo de pintura Como unos... Bueno, es que realmente Al parecer los guantes deben tener detalles azules Y por eso se han pintado Que un poco mal o eso Se les ha ido la pintura Pero mucho Pero bueno Por lo demás la figura está bien A mí siempre me gusta más Con máscara Ya sabéis Los personajes Tal cual son en el cómic Pero lógicamente En las películas hay que enseñar La cara del actor Y aquí pues aparece Con el rostro descubierto Creo que En la colección completa Hay alguna figura Con el Capitán América Con la máscara Y en acción Al igual que Iron Man Sería interesante Sobre todo porque Las figuras son mucho más bonitas Pero bueno Esta es la figura Y ahora vamos a compararla Con las del sector En primer lugar Con la de Marvel Slade Bueno, pues aquí tenemos La figura de Marvel Slade En la que el Capitán América Está con una posición diferente Y vamos a comprobar Si mejor o peor Vamos a cortarle el celofán Y ahora vamos a intentar sacarla Con fijado Vale Esta ha salido bastante mejor Que las otras Bueno Cada vez me sorprende más el peso Puesto que ya os digo Que no pesan nada Vamos, es que no Es auténtico plástico Y es súper ligero Bueno Me gusta la posición De la figura Con el escudo elevado Aquí puedes ver Los dos escudos Los dos bien pintados Este en los mismos tonos Que era el traje Y este en un color Más metalizado Que le Digamos que le pega más Pero bueno El pintado de figura Va a ser de las de Marvel Slade Que también están pintadas a mano Algo que no he dicho otras veces Pero lo pone aquí en un lado de la figura Si no me equivoco Aquí Pintados a mano Bueno pues La cara del personaje Tiene la máscara puesta Pero no sé No me termina de convencer Le encuentro algo raro No sé lo que es Pero Pero la verdad es que no me termina de convencer La figura está chula Por supuesto Con su base decorada Que es lo mejor que tienen estas figuras Que quedan chulísimas Para hacer un diorama Recordad que la de Hull También tenía El mismo tipo de superficie Entonces puedes combinar Todos los Vengadores Haciendo pues Una especie de De diorama Grande y bastante chulo Pero Pero no sé Tiene algo Y creo que de las de Slade De las que peor pintadas están En todos los bordes Parece que se les ha Se les ha ido un poquito El pincel Pero bueno Aquí la dejamos Como podéis ver La diferencia no es tan No es tan grande Sin las de Hull Que eran prácticamente iguales Aquí esta es un poquito más grande Pero tampoco mucho más Y ahora vamos a ver La de Marvel Classic Figurines De Eagle Moss Para compararla con ambas Lógicamente es mucho más pequeña Pero vamos a ver Que tal está Bueno y aquí tenemos A la pequeña figura De Marvel Classic Figurines Que esta vez Tiene Eso sí El traje clásico Del personaje El original Y el que a mi más me gusta Con su cota de malla Por supuesto La estrella del pecho El escudo Todo Todo tal cual Lógicamente Es una escala tan pequeña Los detalles Que tiene No pueden Remarcarse tanto El pintado No está mal Para lo pequeña Que es la figura Puesto que De todas las que tengo Creo que es de las que mejor Pintadas están Para lo pequeños Que son los ojos Están bien pintados Y muy bien Muy bien marcados El color azul De los ojos del personaje La estrella Está mejor La estrella de la espalda Pintada Que la del pecho La estrella del escudo Falla un poco La verdad Es un poco Chapucera Pero bueno La figura está bien El problema es el tamaño Es tan pequeñita Que al lado de estas dos Pues desmerece un poquito Pero bueno Vamos a ver las tres más en detalle Para que podáis verlas un poco mejor Y luego vamos a las conclusiones del vídeo ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ¿Qué os han parcido las figuras? ¿Para vosotros cuál es vuestra favorita? Esta vez yo creo que me voy a quedar en un empate O sea no sabría elegir Con qué figura me quedaría Creo que esta está bastante bien esculpida Pero le falla un poco Pues eso Que esté con la cara descubierta Algún fallo de pintura A este también Tienen fallo de pintura No encuentro No termina de convencerme Que la postura en sí me gusta Y este por supuesto El traje es el que más me gusta Está bien pintada Pero los detalles No se pueden apreciar bien Al chat tan pequeño Vamos a dejarlo en un empate Bajo mi punto de vista Decidme en los comentarios Qué os parece a vosotros Cuál es la figura Que más os gusta de las tres Y por supuesto Estoy seguro Que tenéis Una cantidad Brutal de ganas De escuchar A este A este personaje Es decir Vengadores reunidos En la película De los Vengadores En game Yo creo que Va a salir en el cine Tiene que salir Todavía ninguna película De De Marvel Lo han dicho Y creo que es el momento La batalla final Contra Thanos En la que se Se unan todos Contra él En el que Capitán América Que agrite esa frase Creo que a todos Se nos van a poner Los pelos de punta Cuando lo escuchemos Y va a ser increíble Y bueno Si no estás suscrito al canal Por favor Suscríbete Activa la campanita Para las notificaciones Si te ha gustado este vídeo Déjale un buen like Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego